El desarrollo del talento profesional significa competencia, significa capacidades, significa habilidades. Sacar lo mejor de cada persona lo conseguimos a través de una competencia directiva absolutamente indispensable en el siglo XXI, que llamamos coaching. Coaching viene del inglés, que significa entrenamiento y no significa otra cosa, es decir, que no vamos a hacer de psicólogos, vamos a hacer de entrenadores de competencias y vamos a conseguir que cada uno de nuestros empleados llegue a su máximo potencial si y solo si tenemos la capacidad y la competencia de entrenarlos. El mejor directivo es también el mejor coach, porque además de conseguir resultados, se han de conseguir resultados mejorando el talento con el que estamos trabajando y siempre en un mundo global y en un mundo tan cambiante como el que tenemos, eso es lo que es absolutamente imprescindible. Por eso hace falta medir, si no se mide, no se pueden ver los avances y por eso necesitamos cada vez más una gestión por competencias, no solamente por objetivos, sino también por competencias y por responsabilidades. Y luego tenemos que medir el proceso de mejora y ahí sí que tenemos que trabajar en el proceso llamado proceso de coaching, que es proceso de acompañamiento. Un proceso de acompañamiento en el que el superior jerárquico se saca el gorro de jefe para ponerse el gorro de entrenador en competencias. Y no significa que se olvide de que es el superior jerárquico, sino que está complementando esa labor hasta sus máximos de excelencia. A partir de ahí ayuda a las personas a que encuentren esas piscinas en las cuales desarrollar esa competencia que queremos. Se trata no solamente de conseguir que las personas quieran realmente crecer como personas y como profesionales, sino también que el contexto en el cual eso está pasando lo facilite. Por tanto, del coaching personal y profesional pasamos al coaching de equipos para ver cuáles son las diferencias entre las personas que allí trabajan, cuáles son la potencialidad de cada una de ellas, dónde están los puntos fuertes y débiles y ver cómo podemos pivotar sobre ellos para mejorar esa labor de equipo. El programa enfocado de coaching directivo en el IES está enfocado específicamente a los directivos ejecutivos que quieren desarrollar esa competencia. Entonces, estamos desarrollando durante siete días presenciales y también durante un mes de modo virtual su capacidad de ser coach, siendo también coachee, siendo persona que pasa por el proceso previamente para poder entender mejor cómo, primero autoconocerse y luego entender mejor cuáles son los obstáculos y las posibles vías de mejora propias y ajenas.